Ahora sí, voy a presentar a mi siguiente invitada, ella es la licenciada Pierina, ella es nutricionista y vamos a hablar con la licenciada Pierina Papadopoulos, dice aquí, Papadopoulos, ok, la licenciada Pierina Papadopoulos, nutricionista, y vamos a hablar acerca de la dieta adecuada para una persona que padece de diabetes. Interesante el tema, dieta adecuada para una persona que padece de diabetes, mitos y verdades sobre los alimentos. ¿Cómo estás Pierina? Bienvenida a Mendoza Naciosa. Gracias Armando por la invitación, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy bien, Pierina, a ver, cuéntanos, cuéntanos un poquito acerca de esta dieta especial para los pacientes diabéticos. Es muy importante, primeramente, evaluar cómo es el paciente, si el paciente tiene un peso adecuado, o tiene sobrepeso, o tiene obesidad, o incluso si está desnutrido, porque recordemos que la diabetes no condiciona el peso, una persona adecuada puede tener diabetes tipo 2, y dependiendo de eso, le armamos un plan personalizado. Primeramente, es muy importante evitar el consumo de alimentos altos en octono, industrializados, con harinas refinadas, altos en sodio, frituras. Es muy importante tener una dieta rica en fibra, tanto soluble e insoluble, el consumo de granos, vegetales, frutas y verduras es muy importante para mantener una buena condición de salud, y sobre todo, tener un buen sistema inmunológico porque tiene antioxidantes. Sobre todo, si es proteína, hay que procurar que sean proteínas magras, como por ejemplo, el pollo, el pescado, la pavita, que son parmes blancas. Evitar el consumo de los alimentos pesados, como las carnes rojas o alimentos de difícil licitación, y sobre todo, también comer a sus horas, descansar bien y realizar actividades. Vamos a hacer quizás una lista, a ver si es que hacemos la clasificación, porque mucha gente con diabetes nos está escuchando, Perina, y quieren saber, por ejemplo, qué podrían comer durante la mañana y qué podrían comer durante la tarde y también durante la noche. ¿Cuál es el tipo de comida que tú recomiendas? En la mañana, por ejemplo, yo recomendaría un desayuno con avena, ya que la avena es un carbohidrato, y fibra también a la misma vez, y tiene el galactomanano, que ayuda a regular la glucosa en sangre. ¡Exitosa! También recomendaría una fruta picadita, no en jugo, sino fruta picadita para la buena masticación y que se absorban mejor los nutrientes, como por ejemplo puede ser papaya, melón, sandía, durazno, manzana, frutas que no sean de alta, de mucho azúcar, o sea, de alto índice glucémico, sino frutas que sean de bajo índice glucémico, también podríamos encochar un huevito o hacer una tortilla a la plancha, entonces ya tiene su carbohidrato, sus proteínas, que es el huevo, el carbohidrato es la avena y la fibra, que es la fruta. A esto le llamamos un desayuno completo. En el almuerzo, yo siempre les voy a recomendar a los pacientes la mitad del plato puede ser ensalada fresco, frutida, sin alineo grasoso, eso quiere decir que puede tener aderezos naturales, limón y sal. Ahora, respecto al carbohidrato, puede ser papa, camote, choclo, yuca, quinoa o yutito, puede ser ministra, pero que no sea frito, si es un carbohidrato como la papa, que no está frito, si no está cochado. Y de proteínas, como repito, las madras, que pueden ser sudado el vapor mismo al horno, no en frituras ni en aderezos grasosos. Así puede ser un guisito con su ensalada y su camote. Puede ser un espalete de pesado con su ensalada y su camote o su yuca, ¿no? Si es un ceviche, evitar que sea con ayunomoto, que es el yutamato monosódico, y que sea lo más natural posible. ¿Se puede comer rico? Sí se puede comer rico. Las restricciones no son todas, porque si se maneja de una forma equilibrada, el paciente va a poder hacer una vida normal. Simplemente se tiene que mantener un peso adecuado, un estilo de vida saludable, que trata el paciente hacer actividad física, que siempre vaya a sus controles, y sobre todo, que acude a la nutrición. Eso es muy importante. Bueno, es muy interesante lo que has mencionado acerca de la alimentación. ¡Exilosa! La distribución, básicamente, porque el error está en la mala distribución, ¿no? A veces se mezclan muchos carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Y eso... Así es, Armando. Ese es el problema. Las porciones. Porque el paciente puede comer carbohidratos, pero en las porciones está la clave. En las porciones, ahí se va a ver cómo el paciente se sale alimentando de adecuado. Por ejemplo, si el paciente diabético come el 90% de carbohidratos en su plato y un 10% de proteínas sin ensalada, no se está alimentando bien, porque está consumiendo un exceso de calorías en energía, pero no está consumiendo una buena cantidad de proteínas y mucho menos alimentos de un lado de la ensalada. Entonces, como repito, puede comer de todo, pero de una forma equilibrada y tratar de siempre cuidarse de este tipo de alimentos, tantos como autónomos, industrializados, ultraprocesados, alimentos que no lo van a ayudar en su condición. Ahora, está de moda o se habla mucho acerca del ayuno intermitente. ¿Qué opinas acerca del mismo? El ayuno intermitente no es para todas las personas. Por ejemplo, un paciente que tiene TCA, a no lección no le podemos mandar un ayuno intermitente. O un paciente que tiene niveles altos de ansiedad, no le podemos mandar un ayuno intermitente porque eso le va a elevar su ansiedad. Dependiendo de evaluación, se le puede brindar esas indicaciones al paciente. Por eso es muy importante que el paciente pueda nutricionista y no haga esos planes, esos dientes, hacer sanule o en internet o en redes sociales de la influencia que le resultó. Porque así tú estarías jugando con tu salud, armando. Y la salud es algo muy delicado. Una persona puede hasta morir haciendo un mal plan nutricional o una dieta errada. Por eso es muy importante que, como la diabetes es una de las enfermedades más comunes a nivel global, obviamente que el paciente tenga un buen control endocrinológico y un buen control nutricional. Es como, por ejemplo, que yo siga en un tratamiento, supongamos, de mi amiga que tiene diaderas como yo. No. Para eso cada una tenemos que ir al doctor, al endocrinólogo y al nutricionista. Porque cada una necesitamos un tratamiento de acuerdo a nuestra persona y también un plan nutricional profesionalizado. Claro, claro, claro. Sin duda tienes mucha razón en lo que estás indicando, ¿no? Bueno, entonces, se puede hacer dieta, sí se puede hacer dieta, sin duda, pero más que la dieta es tener una alimentación adecuada. No porque la gente confunde la dieta, perdón, con dejar de comer. No, confunden la dieta con dejar de comer. Y confunden la dieta también con dejar de comer rico. Y es difícil. Así es. Y es muy difícil en nuestro país. Y ahora peor, que estamos premiados como en el primer lugar donde se come más rico en el mundo, y en el segundo lugar también. Sí, nosotros tenemos la mejor gastronomía a nivel mundial, Armando, nuestras comidas son deliciosas, son espectaculares. Y lo mejor, Armando, no es que nosotros nos tengamos que dejar de comer, porque podemos comer nuestra cosita limpieña, nuestros anticuchos, nuestros ceviches. Todos los platos lo pueden comer, pero como repito, las porciones, la preparación, la forma y el estilo de vida. Y esa nutrición nutricional que solamente se tiene cuando uno acude a un profesional, es lo que le va a servir al paciente a que pueda tener una vida saludable, una vida en la cual no va a tener complicaciones, y sobre todo va a ganar eso tan importante que tú estás diciendo, saberse alimentar. Irina, ¿algún teléfono donde podemos ubicarte? ¿O el público puede llamarte? Sí, Armando. Claro que sí, veo pacientes diabéticos, con sobrepeso, obesidad, niños, adultos, adultos mayores, embarazadas, también me pueden contactar a mi número que es un 954-111-670, lo repito nuevamente, es el 954-111-670, o a través de mis redes sociales que siempre coloco información muy importante y relevante, que es Irina Nutricionista. Así, Irina Nutricionista, tanto en Facebook como en Instagram, me pueden contactar. ¿Otra vez el teléfono, por favor? Es el 954-111-670. Listo. ¿Pirina? Nutricionista. Listo. Muy bien, muchas gracias, Pirina. Gracias, Armando. Listo, nos vemos. Gracias. Hoy día me cambiaron.